A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad, a ti, a lo que fuiste y lo que serás, a tus secretos y tu intimidad, a tu pasado soñador, a tu presente junto a mí, a la vida y al amor, a la noche y al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tuyo y yo. A mí, a mi locura que eres solo tú, a mis silencios y mi ingratitud, a mis traiciones, a mi mal humor, que es amor, a mí. A tiempo que pasé buscándote, a las virtudes que siempre enseñé, a los defectos que oculté, a mis locuras y a mi fe, a la vida y al amor, a la noche y al calor, a ese niño que es tuyo y mío, a ese sol que vendrá y nos reflejará, a esa flor que seremos tú y yo. Tú y yo, que somos algo más que tú y yo, somos pasados, somos por pasar, sobre la tierra que nos enseñó cómo amar. Tú y yo, que somos dos y somos un millón, somos reproches, somos el perdón, somos la guerra, somos paz, por ti, por mí y por los demás. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad. A ti, a tu belleza tan particular,